Muy buenas, ¿cómo están? Saludos con mucho gusto desde el estado de Oaxaca. Te quiero contar que nos encontramos aquí en la zona Mije, en Santa María, que ha puesto el Tepe, donde desde la madrugada acompañamos al portejo fúlibre, que acompañó al cuerpo de Josué Díaz Gallegos, que es una de las víctimas de la tragedia de allá, de la zona de Santiago, California, que iba en el tráiler de la muerte. Tú recordarás que fueron 22 meditados los que murieron asciados, entre otras personas más. Y bueno, después de 17 días, se repartieron sus restos por tuallos, arribaron a Toluca y después por tierra. Fácilmente, Chocueva hizo una travesía de 12 horas para llegar hasta la zona de Santa María, que con el Tepeco llegó, fue acompañado, contactistas, familiares y amigos. Ahí estaba el hermano de Josué, Federico Díaz, quien advierte, bueno, que hay una gran tranquilidad, de que ya el cuerpo ya va a ser, pues, ya se ha apuntado acá en su pueblo de Honolte. Quiero contar que desde la madrugada estamos aquí, en este lugar. Puede la gente, pues, lo ha recibido con agravía, con mariachis, con la buena filarmónica, de que son características de esta región. El cuerpo, hay una misa de rezo, de cuerpo presente, ahí en los casos de sus papás, y será el día de mañana a las tres de la tarde que hay una misa en la iglesia local y después avance el cortejo hacia el patio municipal, donde finalmente se espera la despedida a este joven Josué Díaz Gallegos, que era un joven transportista que, bueno, buscaba llegar a Colorado con otro hermano que vive allá en esa zona para, pues, integrarse al trabajo de reparación y salvación de alfombras, pero lamentablemente, pues, fue víctima de las bandas desaplicantes de polleros que, pues, provocaron que muriera en ese tráiler hace siete años. Pero, efectivamente, en esos momentos estamos, pues, aquí esperando, pues, que se lleguen a cabo los otros funerales. Y te quiero comentar, bueno, que es un escenario de tristeza, dolor, llanto entre los familiares por esta tragedia tan lamentable ocurrida y que deja una víctima fatal. En esos cuatro, las personas que murieron, se le ocurrió la directora del Instituto Migrante de Aida Luis García, pero me da una cerca.